Las fuentes de Granada Ay, ay, a tu paso por la alhambra Ay, ay, las flores te ponen El mustia y lloran los surtidores Y lloran los surtidores Al ver tu cara de angustia Ay, y lloran los surtidores Al ver tu cara de angustia Al ver tu cara de angustia